¡Suscríbete! Comienzan a girar la curva En la delantera Cheico Cerro de Colores recién sale de su cajón Cheico en la delantera, segundo Miss Rose El tercero Maximiliano, cuarto lugar Loica por fuera al entrar a tierra derecha Quinto se ubica el marinero, sexto lugar Porro Palos, el sistema séptimo Se ubica Bumblebee por fuera, avanza Cari Blanco Al séptimo lugar, en el noveno Le Perazzi, décimo Papo Enfrentan los últimos 200 Cheico, la delantera sigue avanzando Bumblebee Con una tercera línea, pasa al segundo lugar Por fuera sigue atropellando Cari Blanco Sigue avanzando Bumblebee Cheico en la delantera, segundo Bumblebee Ha iniciado, atropellada final Le permite igualar a Cheico, sacar ventaja Si gana Bumblebee, segundo Cheico El tercero lo define Loica con Cari Blanco En el quinto el marinero, sexto ahora puede ser Séptimo Maximiliano, octavo el Perazzi, noveno el sistema Décimo Papo, undécimo Miss Rose Va a llegar en el último Cerro de Colores Recién enfrente a los 100 metros finales Recién enfrente a los 100 metros finales